Los amigos que tu tienes, vengan en la salud Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo oh, si, hola No vino Rosita. Ahí anda, échaselo. Chaparrita. ¡Aquí me daña Rosita! ¡Tú me vas a dispensar! ¡El margen de campo Santiago! ¡Que ha venido a saludar! Oye, ¿ya para allá no hay gente? ¿No vive ahí Jacinta ya? No, ya puede ser. ¿Ya murió? Para allá su hermano. A la vuelta ya no. ¿Pídenos una piecita? ¿Una? Para estar junto. Véngase la sombrita. ¿Qué están haciendo allá? Que al cabo aquí terminan. ¿Para allá arriba? ¿Para el gavilán? Oye, y luego allá está mi compa Nacho. Compa, que se asome poquito, dicen. ¡Échale, échale! ¿No les quiere echar? ¿Por qué? ¿Ah, Nacho? ¿Cuánto dinero tienen? ¡Sí, Nacho! ¿Cómo está el dominio? ¡Cómo no ha estado empezando! ¡Más, Nacho! ¡Más, Nacho! ¡Más, Nacho! ¡Ahí viene! ahí viene doña marina ahí está, quedó ¿cuál queremos? ¿la comadre Juana? ya no es mucho que no la vimos ¿la comadre Juana? ¡Muchas gracias!